Sí, para cerrar el disco de la vida, un tema del mismo que es hermosísimo. Con nosotros el maestro César Barana Poirredón con Más Cerca de la Vida. Déjame hacer una pequeña dedicatoria para una chica amiga, que es la hija de unos amigos que está en este momento, está mirando y está en el sanatorio recuperándose de una operación. Así que esta canción viene perfecto, Más Cerca de la Vida. Para Angie Alonso. Para Angie Alonso. Solo los fuertes saben esperar, vos y yo aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. La risa de los chicos, sus ganas de crecer, la mano de un amigo siempre fiel. Yo quiero estar más cerca de la vida, yo quiero estar del lado del amor. Yo seguiré buscando fantasías, descubriendo nuevos sueños, recorriendo el camino de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!